La Escuela San Roque González, que funciona aquí en el barrio de Benito Legerén de la ciudad de Concordia, lamentablemente fue víctima de un hecho delictivo. Esto ocurrió en la madrugada de este día sábado, donde varias personas, aproximadamente entre 6 o 7, ingresaron a robar y no solamente cumplieron con su objetivo de llevarse algunos elementos, sino que provocaron daños realmente importantes en diferentes sectores de esta escuela, escuela que es de alguna manera coordinada, dirigida por la Fundación Manos Abiertas y que trabajan justamente, como decíamos, aquí en el Benito Legerén. Lamentablemente los daños fueron muchísimos, muy grandes, y es por eso que se encuentran varios padres trabajando, dando una mano, tratando de reparar todo lo más rápidamente posible, preocupados, por supuesto, por esta situación, por este robo, que no es el primero que sufren en la institución y que, lamentablemente, no hacen más que perjudicar el normal funcionamiento de este establecimiento educativo. La Escuela San Roque González, como decíamos, aquí en Benito Legerén, daños muy importantes, muchas roturas, muchos elementos que se han robado en la madrugada de este día sábado. Sí, lamentablemente anoche, serían cerca de las 3 de la mañana, que alguien que pasaba por acá vio que había personas que salían con cosas de este lugar, así que avisaron a la policía, cuando llegó el patrullero, huyeron 7 personas por los zanjones del fondo, llevándose cosas, y al mirar acá, destrozaron los dos baños que quedan hacia la zona de educación física, llevaron las mochilas, del otro lado habían roto dos rejas, dos ventanas, entraron también, se llevaron cosas tal vez no costosas, cosas de limpieza, pero el destrozo es lamentable. Eso iba a preguntar, el daño, desde lo económico, es muy grande para, bueno, reparar, aparte el lunes hay que dar clases y tiene que estar todo en condiciones nuevamente. Claro, el daño ahora lo está un padre, el encargado de acá, que no escuchó nada, porque justamente habían sacado, además los tubos de luz, no había nada de luz, estaban trabajando al oscuro, para llevárselos, los encontró tirados por allá, por las zanjas, también encontró rejas tiradas, o sea, fue, y estaban prontas para ser llevadas, una cocina y una mesa de luz antigua, y un calefón a medio sacar, o sea, quedó torcido, colgado en la pared, era lo próximo, evidentemente. ¿Celi, han tenido episodios de este tipo de robos o de intentos de robos en los últimos tiempos? En el verano hubo uno, pero ¿cómo está la situación? Sí, en el verano también, en herrería se llevaron costosas herramientas, que, bueno, estamos reponiendo con algo del seguro, pero es muy... Y antes también habían entrado alguna vez que se han llevado las garrafas, por eso ahora ya no hay más garrafas en esta parte, las cocinas marcharon hacia arriba, entonces es lamentable que vivimos haciendo, dando educación al barrio, dando todo lo que podemos nosotros, talleres, etc., y encontramos estos obstáculos, hay gente que no comprende que se puede vivir de otra manera. ¿Se le han hecho la denuncia? Sí está hecha la denuncia, así que creo que como levantaron huellas digitales es probable que alguna novedad tengamos sobre los autores. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!